Música Música CCTIC Perú entrevistó a los ejecutivos de MSI y NVIDIA sobre el lanzamiento de sus nuevos productos. A continuación sus declaraciones. Estimados amigos de CCTIC Perú, mi nombre es Luis, representa MSI aquí en Perú. Hoy tenemos el placer de introducirle la nueva generación de NVIDIA, la generación 10 de NVIDIA, el cual las notebooks alcanza el performance de las desktop. Así escucharon bien. Ahora para tener todo el performance de gaming lo pueden hacer a través de una notebook y también estamos presentando tres nuevos integrantes de nuestra familia de notebooks. Tenemos aquí, como pueden ver, la GT73, nuestro tope de línea, que se enfoca en todos los detalles que busca el usuario. Tiene pantalla de 120 Hz, una de las novedades que estamos introduciendo en esta generación. Así como el teclado de SteelSeries, tiene un clásico nuestro, cambio de colores. Para la gente que busca un poquito más de portabilidad y quiere tener toda la performance, tenemos la GT63, perdón, que tiene 15.6 pulgadas, mantiene las características mencionadas y es un poquito más portable. Y finalmente, el orgullo de la casa se encuentra en el fondo haciendo el demo de radio virtual en la GS63, el cual pesa menos de 2 kilos, 1 kilo 800, 17 minutos de espesor y es sumamente portable y se aguanta la radio virtual del HTC. Yo soy el representante de MSI Nubus en Perú y en esta oportunidad hemos hecho el lanzamiento, hemos aprovechado esta conferencia para hacer el lanzamiento de nuestra nueva línea de gaming notebooks dedicada justamente para los gamers profesionales de Mateus. Ahora con la nueva línea de tarjeta de video de video de video de Ford GTX Serie 10, la cual es bien en Instas en nuestra Nubus para la realidad virtual. La realidad virtual es una aplicación, son aplicaciones tanto como para profesionales y videojuegos. Ford GTX, tiene un hardware bastante potente, un hardware bastante exigente, con lo cual MSI, al tener lo último, tecnología de Intel y NVIDIA GeForce, están preparadas para correr a cabalidad este tipo de aplicación. Trabajo en NVIDIA y el día de hoy estamos juntos con nuestros amigos de MSI en el lanzamiento de sus laptops con la nueva serie 10, con nuestra nueva serie que es Pascal. La cual, la idea de esta nueva serie es traer todo el rendimiento de una computadora de escritorio a la, obviamente, parte portátil, a la parte de notebooks, a la parte de laptops, los cuales necesitan también un ahorro de energía, necesitan también una especie de compatibilidad con todas las acciones que ellos hacen en el día a día. Y esta nueva serie les da todos los requerimientos y más. Tenemos un uso de batería optimizado, tenemos un rendimiento exactamente igual al de una desktop en una laptop, tenemos la capacidad de poder conectar realidad virtual y muchas otras cosas más que son parte de esta nueva serie que nuestros amigos de MSI están lanzando el día de hoy. En la serie 10 vienen todos los productos de la nueva gama de MSI, tanto la 1060 como la 1070 y la 1080 en su modelo GTX.